El Grupo CEF UDIMA es una institución fundada en Madrid en 1977, con más de 500.000 egresados, y cuyo objetivo es cumplir con las necesidades de personas interesadas en consolidar sus conocimientos y crecimiento profesional. Desde el 2007, viene colaborando con la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, en el Programa de Becas Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, en el Programa de Becas con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, y con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAN, logrando formar a más de 2.000 estudiantes dominicanos. El 14 de noviembre del 2019, el Consejo Nacional de Educación Superior, CONECID, aprobó la iniciativa del Grupo Español CEF UDIMA para la República Dominicana y fue autorizado el inicio de las actividades docentes del Instituto de Educación Superior, CEF Santo Domingo, con sede propia en Madrid, Valencia, Barcelona y Santo Domingo, en República Dominicana. Contamos con siete maestrías oficiales, maestría en Dirección y Administración de Empresas, MBA, maestría en Dirección de Negocios Internacionales, maestría en Marketing Digital y Redes Sociales, maestría en Dirección y Gestión Humana, maestría en Dirección Económico-Financiera, maestría en Banca y Asesoría Financiera y maestría en Dirección Comercial y Mercadeo. Con ellas existe la posibilidad de obtener una doble titulación oficial española, expedida por la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Los estudiantes además tendrán la oportunidad de participar por un periodo de inversión académica internacional en España. Además ofrecemos diplomados, cursos de especialización y educación continua en materia de impuestos, finanzas, contabilidad, emprendimiento, marketing, recursos humanos y habilidades directivas. Quería cursar una maestría en el área de Marketing Digital. Había investigado en muchas universidades, tanto fuera del país como dentro del país. En el máster en Marketing Digital de Redes Sociales, he podido aprender a realizar un plan de Marketing Digital, un plan de medios. Para mí ha sido de verdad una experiencia muy buena. Todos los profesores están muy capacitados en sus diferentes áreas. Me gusta mucho su método y que están muy actualizados. El CEP es una opción que te garantiza también un espacio para tú poder colocarte en el mercado laboral. Desde el inicio de nuestras labores en Santo Domingo, hemos creado alianzas público-privadas, a fin de aportar con el crecimiento del nivel académico de los profesionales dominicanos, que forman parte del aparato productivo nacional. Hemos venido a República Dominicana para quedarnos. Este camino comienza en el 2006, cuando el MESID nos empieza a enviar alumnos para que estudien las maestrías en España. Contamos en nuestras instalaciones con 14 aulas, con una capacidad para dar formación simultánea de 420 alumnos y un estudio de grabación. Nuestro ADN como institución educativa se basa en tres fundamentos básicos, el esfuerzo, el trabajo y el conocimiento. Entendemos que el esfuerzo y el trabajo nos lleva al conocimiento. Promover el acceso a nuevos conocimientos es el eje fundamental de la filosofía de nuestra institución. Buscar el pragmatismo en todas nuestras áreas de formación permiten que el estudiante pueda aprender haciendo y situarse en un entorno y en un marco actual dentro de su desarrollo profesional. Para ello nos arropa un equipo docente formado de profesionales que elaboran en esa área y ejercen en su día a día para poder poner en práctica y en valor todas aquellas aptitudes más demandadas en el mercado. Con esto nuestros alumnos adquieren esas competencias para poder desarrollar de forma muy profesional ese liderazgo, esa gerencia, esa visión empresarial y esa holística de habilidades blandas y duras. Por lo que desde CEF Santo Domingo nos comprometemos a realizar con esmero y esfuerzo nuestro aporte a la educación superior dominicana. Nos inspira la idea de ver el futuro junto a ti y apoyarte a crear nuevas posibilidades para tus proyectos. Desde el CEF Santo Domingo te invitamos a conocer la oferta que hemos preparado para que formes parte de nuestra comunidad académica y responder a un contexto de nuevos desafíos globales. A mí siempre me han gustado las clases. Yo soy el mayor de nueve hermanos. Siempre ayudé a mis hermanos. Luego cuando estaba haciendo la carrera de económicas, ayudaba al principio a chavalines como apoyo y posteriormente ya daba clases dentro de enseñanza. A nosotros nos hace mucha ilusión que nuestros estudiantes vean realizados sus sueños. Tenemos la suerte de que nuestro trabajo se manifiesta y se plasma en esos sueños de los estudiantes que vienen queriendo aprender y mejorar y que gracias a su esfuerzo consiguen, de alguna forma, el ser mejores profesionales. Estamos listos a seguir haciendo historia en el CEF Santo Domingo. Instituto de Educación Superior. CEF Santo Domingo. Udima. Instituto de Educación Superior.